Somos locos por el canal audio Público presente, aquí está sonando duro y claro Somos locos por el canal audio, papá El DJ que te pone la mejor música La élite sound card Somos locos por el canal audio El DJ que te pone la mejor música La élite sound card Tenemos la combinación perfecta de música El DJ infierno papá Somos locos por el canal audio La élite sound card Somos locos por el canal audio Público presente, aquí está sonando duro y claro Somos locos por el canal audio, papá El DJ que te pone la mejor música La élite sound card Somos locos por el canal audio Somos locos por el canal audio El DJ que te pone la mejor música La élite sound card Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá La élite sound card